El gobierno del estado a través del DIF Guerrero entregó 15 proyectos gratuitos para instalaciones de huertos escolares, familiares y comunitarios en los municipios de Atoyaki y Benito Juárez. La entrega de esos proyectos forma parte de una estrategia gestionada ante el sistema de DIF Guerrero que complementa el programa de desayunos calientes. Otros municipios beneficiados con estos proyectos son Coahuayutlas, Iguatanejo, Benito Juárez y Tecpan de Galeana con el objetivo de fomentar la agricultura sostenible y la alimentación saludable en las comunidades escolares. La presidenta de Benito Juárez, Josefina Martínez Aguilar, expresó su agradecimiento a la presidenta estatal de DIF, Liz Salgado Pineda, y la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, por los proyectos de huertos escolares. Decido a nombre del municipio porque ya hemos sido beneficiados los planteles educativos hace unos días con los departamentos de Coahuayutlas y hoy con los huertos escolares, que es un beneficio para nuestros niños. Por la manera de los alimentos que hay niños, pues digamos, se van a recolectar. Entonces, todo mi agradecimiento. Como repito, a nuestra gobernadora, a la profesora, 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 a Liz Salgado Pineda también, que siempre están al pendiente de apoyarnos. Desde Atoyac de Álvarez, para RTG Noticias, Francisco Magaña.